Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa. Yo siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico. Esa es la vida política en América Latina en general. Y esas circunstancias solo se superan con la organización y la movilización del pueblo. En la medida en que no tenemos un gobierno criminal que sí lo ha habido en la medida en que se acerca en realidad la posibilidad de que la justicia deje de ser política y asuma el compromiso de resolver las peores violaciones violaciones de derechos humanos en Colombia y no dejar en la impunidad, pues también se acercan las desestabilizaciones, los temores, los temblores, los terremotos. Así que a esos maestros y maestros y maestras de Colombia, mi solidaridad. Aquí estamos precisamente en realidad siendo un terremoto, un cambio de visión, que es un cambio de dos siglos de abandono, que es un cambio de visión del país, de la manera como se tratan los problemas o como no se tratan los problemas. Se les deja crecer hasta que cada vez son peores y peores y peores. Lo que está sucediendo en el litoral pacífico es el cambio de dos siglos de abandono hacia un gobierno que los prioriza, que prioriza el litoral y sus gentes, que cree que debe serlo primero, dado que es la región más pobre de Colombia precisamente por ese abandono, dado que fue entregada a la violencia que trae la economía de la muerte, la economía ilícita, y dado que es aquí por donde Colombia podría retomar los caminos de una prosperidad que se construye a partir de la prosperidad de su propio pueblo, no de los guetos, de la gran economía mundial que no le deja nada al pueblo, como sucede en la Guajira, por ejemplo, que tenemos la mina de carbón más grande de toda América, que ha dado miles de millones de dólares a sus propietarios, que no viven en Colombia, pero que ha dejado sin agua a tanta gente en la Guajira que miles de niños han muerto en las últimas décadas precisamente porque no tienen agua. Esa complejidad, esa paradoja de la riqueza al lado de la pobreza es lo que nos va conduciendo a la violencia, no entender los caminos ciertos de la prosperidad colectiva, sino hacer uno de los países más desiguales de la tierra, como dicen las estadísticas. Hacer una ruptura ahí es fundamental. Aquí ya se ha hablado por el lado de ustedes de una serie de proyectos e iniciativas, por los lados del gobierno, de los mismos u otros. Este diálogo entre el gobierno y la gente en el litoral pacífico tiene que terminar con una agenda concreta de transformación del territorio en sus aspectos fundamentales. Decía Raúl, creo, que el acuerdo de paz con la FARC llevó en sus artículos, en sus páginas, a repensar el territorio olvidado. Por eso se inventaron la palabreja PDEF. Error. Ese programa de cambio del territorio se le dejó a unas agencias muy pequeñas en oficinas dentro del Palacio de Nariño. Y la transformación del territorio no se puede hacer desde los pequeños presupuestos, desde el trabajo de unas oficinas marginales. Es como condenar de una vez el acuerdo a su incumplimiento. No sé cuántos funcionarios que han pasado por el Palacio de Nariño realmente han tenido la intención es de incumplir, de hacer trizas la paz. El incumplimiento de un acuerdo de paz trae sanciones. No sólo de orden internacional, porque ese acuerdo fue declarado de manera unilateral por el Estado colombiano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso no es cualquier cosa. Adquiere una característica de compromiso, no de personas, sino del Estado colombiano ante el mundo para cumplirlo. Por eso viene en febrero la Comisión, el Consejo de Seguridad a sesionar. Fue invitado por nuestro actual Canciller de la República, aceptó por unanimidad todos los miembros del Consejo más importante de las Naciones Unidas con su historia que debería ser el de la construcción de la paz mundial y precisamente aceptó venir a examinar en qué grado se ha cumplido esa declaración del Estado colombiano ante el Consejo, el acuerdo de paz, de qué manera no se ha cumplido. Hoy nos encontramos que el Canciller que hace el trabajo de traer el Consejo es suspendido por tres meses. ¿Qué le decimos al mundo? Yo vengo de Guatemala donde vivimos horas de tensión. Lo que venía sobre nosotros era un golpe de Estado, así de simple. no posesionar al presidente de la República de Guatemala a pesar del voto popular que lo hizo elegir allá en donde las mayorías son indígenas que sufrieron masacres terribles. Un golpe de Estado tuvo que llegar a Estados Unidos el rey de España los presidentes de América Latina trasnocharse y hacer vela para presionar el que el Congreso de la República de ese país posesionara al presidente elegido popularmente. Un país que se lo había tomado el narcotráfico y la corrupción. no puede ser que lo que se presenta ante el mundo sea la vergüenza de que se suspenden los funcionarios que están haciendo su tarea. que nunca había venido el Consejo de Seguridad Colombia y que ahora sí lo hace. Dentro de unos días tendría que instalarlo el canciller de la República de Colombia y no lo va a poder hacer porque es la manera como creen que se debilita el gobierno popular. pues hay que alistarse. Hay que defender la paz. Hay que defender el derecho de los pueblos a la justicia y a la equidad. Y una de las maneras de esa defensa es precisamente apurar el paso. Pasar superar los obstáculos y lograr que se concreten los objetivos que se propuso el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida. El programa lo hizo y se presentó priorizando las regiones pobres de Colombia, las poblaciones vulneradas por siglos, los territorios olvidados, tratando de construir la justicia social en Colombia. Si hay justicia social hay paz. Suena esa consigna muy fácil, pero es la realidad. Si la sociedad colombiana es más equitativa, escapamos de la violencia y de la muerte violenta. por eso concretar el programa del litoral pacífico es fundamental, que tiene que ser elevado a compes, que tiene que tener aprobación de vigencias futuras, porque no vamos a necesitar solo los dineros de este año. Ese programa territorial va a terminar perfeccionándose en estas reuniones que estamos desarrollando en el litoral pacífico, con las propuestas de ustedes, con las que se vienen desarrollando, con las discusiones que indudablemente cada programa tendrá. Por ejemplo, traer salud, generar un sistema de salud en el litoral pacífico, indudablemente necesita de los médicos, las médicas, las enfermeras que estudian a la manera occidental la medicina, la enfermería, pero también la medicina ancestral, que hay que articular, alguna experiencia de eso ganamos en la alcaldía de Bogotá, pero no van a venir con mucha seguridad a las más, con mayor vocación humana, seguro que habrá gente, pero no van a venir médicos y médicas y enfermeras de la ciudad de Bogotá a localizarse en los municipios aquí del litoral pacífico, luego para poder desarrollar las capacidades profesionales, la capacidad de salud en el territorio, pues hay que educar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras en ciencias de la salud en el mismo territorio, con las personas del mismo territorio, yo decía en la campaña es que de dónde entonces creemos que el cerebro de una persona con piel negra es diferente al cerebro de una persona con piel blanca, no existe ninguna diferencia luego si una puede estudiar medicina la otra también desarrollar la potencialidad del pueblo en el litoral se vuelve fundamental en el camino de construir la justicia social ministro de salud tendrá que hacer aquí con los insumos que ya tiene los insumos para desarrollar el sistema de medicina preventiva y de atención primaria que es el primer paso para que la gente tenga derecho a la salud que es ir a mirar allá en el cacerío en el río y por el río porque como más se llega ahí la salud de las personas que están viviendo ahí medirla ver si hay un problema grave o uno solucionable que al prevenirse puede hasta salvar las vidas de la gente como cubrir el territorio con el personal que permita cuidar a nuestra gente voy a dar la palabra al ministro para que aquí haga una hoy 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 el secreto todavía jovencito no presidente ya designamos seis equipos como usted lo planteó son 48 personas seis médicos seis enfermeras jefes estamos hablando de 24 enfermeras auxiliares que van a estar en todos los puestos de salud ya visité el hospital vamos a recuperarlo mientras construimos uno totalmente nuevo como no lo ha pedido el señor presidente de la república cierto una ambulancia la ambulancia aérea al mismo tiempo la el proyecto de telemedicina que muy claramente nos lo dijeron en febrero lo vamos a probar ya está en el ministerio es cierto entonces pueden estar seguros vamos a recuperar hay 11 puestos de salud que los vamos a recuperar todos ya hablé con el anterior gerente con la nueva gerente y por supuesto con la alcaldesa y con el gobernador para recuperar todos esos puestos y vamos a construir cinco puestos de salud más para poder llegar a todas las regiones señor vinil presidente como usted muy bien lo ha dicho casi le pongo trampa al ministro el cubrimiento de todo el territorio fundamental todo el territorio litoral pacífico nosotros le hemos llamado a esos distritos de salud por familias obviamente no es lo mismo ochocientas familias en bogotá que ochocientas familias en el litoral pacífico bogotá puede ser hasta tres edificios no más caminando se cubren pero aquí hay que tener lanchas hay que tener gente dispuesta a atender la población en lugares que pueden ser para esas personas incluso terribles porque no están acostumbradas por eso el desarrollo del personal aquí mismo se vuelve fundamental pero el objetivo de un programa de salud preventiva es cubrir toda la población en todo el territorio no es que la persona busque ya enferma como llegar al médico más cercano puede morir ahí sino como el médico la médica llega hasta donde está la persona eso se llama cubrimiento territorial y ese programa que muchos países lo tienen la mayoría lo desarrollaron durante décadas lo han perfeccionado han aprendido tienen sistemas maneras de hacerlo mejor pero nosotros lamentablemente nunca hicimos un sistema preventivo de salud porque los gobiernos prefirieron desarrollar un negocio particular con los recursos de la salud allí donde hay plata y no mirar la salud como un derecho esto mismo se puede pensar en una serie de temas la energía eléctrica aquí se hablaba se habla de la interconexión pero ojo la interconexión no sirve de nada si no hay generación eléctrica la interconexión es el medio por donde va la energía pero donde se produce y no hay generación eléctrica en el pacífico no es que no se pueda es que no quisieron hacer generación ahora que estamos viviendo el el fenómeno del calentamiento global y las consecuencias que trae lo que han llamado el niño cada vez más graves pues nos encontramos con una realidad si los embalses se hicieron en la zona andina y no se hizo no se hizo ninguna bajando hacia la orinoquía no se hizo ninguno bajando hacia el pacífico pues una sequía acaba todos los embalses cuando hay unas zonas donde la sequía es fuerte y otras donde llueve como esta y entonces tenemos un desequilibrio porque se hizo eso tan mal planificado en el tiempo porque querían concentrar el poder de la generación de la energía eléctrica concentrarla en unas regiones apenas en donde estaba el poder político de Colombia el que tiene la energía tiene el poder no es carreta el litoral pacífico no tiene la energía ahora cuál es nuestro plan para generar energía eléctrica en el litoral pacífico proyectos que no podemos hacer de la noche a la mañana es cierto pero que podemos dejar comprometidos en construcción aquí se ha hablado o he hablado yo más bien de la geotermia la energía geotérmica sale de abajo de la tierra cuando el magma del centro del planeta está cerca de la superficie terrestre toda la cordillera central está llena de magma por la cadena de volcanes algunos de los cuales están activos si uno saca el volcán allá junto a pasto energía y lo manda a Tumaco Tumaco se llenó de energía la interconexión puede llevar esa energía hacia todo el territorio pero si lo mismo se hace en los volcanes que están más al norte igual se puede llevar a Buenaventura se puede traer acá solo se necesita atender los cables y no hay mucha distancia no es caro el proyecto se generaría energía eléctrica para el pacífico limpia pero lo mismo podría hacerse si en López de Micae en una porción del territorio que entre otras haya sido estudiada se hace el embalse eso es agua que cae hacia el pacífico claro no podemos hacer lo que han hecho antes que entonces la población donde está el embalse tiene que estar con la luz de la vela porque ni siquiera la energía que produce su propio territorio va en beneficio de la población del territorio se la llevan para Bogotá los cables van para allá al centro no vienen para acá pues aquí el primer plan es que los cables vengan para acá que se haga la interconexión ojalá con energía de la región y limpia porque si tenemos energía entonces podemos tener producción entonces el camarón es posible entonces el coco es posible transformándose industrialmente y las trilladoras del arroz y la transformación del cacao en chocolate y el enfriamiento de la pesca etcétera si no tenemos energía todo este tipo de proyectos simplemente es carreta ahora si es carreta si es carreta como vamos a sacar la coca del territorio bien la consigna no me la sabía aunque me anoté dos que me las voy a apropiar para mis discursos más adelante eso de que la mujer ya no llora sino que gobierna ahí superó a Shakira es que factura es que gobierna esa está buena y la otra la de coca por coco el coco tiene una enfermedad me decía la ministra de agricultura un bicho que le cayó y entonces es una investigación porque como en todas las plantas pues también a otras les caen bichos pero la investigación hace que se mitigue el efecto que no produzca la muerte de la planta y entonces me decía la ministra si han investigado mucho la palma africana curándole sus enfermedades pero no tuvieron dos minutos para investigar cómo se cura la enfermedad de la mata de coco que es otra palma cuál es la diferencia entre las dos palmas la palma no tiene la culpa es que una es propiedad de grandes capitales y la otra es de pobres de negros y de negras y entonces los destinos de la los dineros de la investigación van para una la de los grandes capitales y no hay dinero para la producción de la gente más débil económicamente que además con la industrialización del coco dejarían de ser débiles económicamente pero no hubo tiempo pues eso tiene que cambiar tiene que variar que la prioridad de resolver los problemas de enfermedades que la planta que los cultivos que podría tener la gente para salir de la pobreza presentan ¿cómo vamos a cambiar la coca por coco si el coco está enfermo? la coca no se enferma los mismos dueños del negocio pues contratan investigadores incluso para salvar la mata de las mismas fumigaciones que el gobierno y el estado hacía anteriormente que tiene la plata puede producir eso y por tanto el que no tiene la plata pues no y entonces ¿dónde está el gobierno con los que tienen la plata o con los que no? pues tiene que estar con todos pero tiene que priorizar a quienes son débiles económicamente indudablemente poner el coco por encima de la coca es decir salir de la economía ilícita para pasar a la economía ilícita necesita el estado aquí y necesita la comunidad empoderada aquí es el pueblo que tiene que ser el dueño del territorio que vive y es el gobierno que tiene que servirle a ese pueblo para que tenga poder capacidades poder es poder de hacer poder de resolver los problemas de la salud de resolver los problemas de la violencia de resolver los problemas del progreso es el pueblo lo mismo pero no lo puede hacer solo si el estado no se pone a su servicio aquí felipe del penis que es un programa muy mal hecho tiene la responsabilidad de transformarlo de tal manera que el programa no sea como se reemplaza una mata por otra sino como que además es recortado porque un campesino no puede resolver el problema de una economía extendida durante el tiempo que le entregó recursos a la gente malos o buenos resolvió un problema de hambre pero no resolvió el problema de la vida porque condenó al territorio a la violencia es el estado el que tiene que ayudar hay que traer aquel empresariado no nos separa nada de china ni una montaña hay entre nosotros aquí y china no hay una montaña entre nosotros aquí y california solo se necesita un barco y no hay que subir nada bueno allá hay una serie de empresarios que no les gustaría que la cocaína llegara allá a china o a california pues hagamos el cambalache coco por coca que al revés coca por coco porque esa va a ser un trabalenguas porque coco poco compro coves pues que china nos compre el coco y sus productos elaborados que california nos lo compre que como que llama la empresa walmart nos ayude aquí tenemos que construir una red de apoyo porque si abrimos el mercado y no hay una sola montaña que nos lo impida pues creamos las condiciones de la prosperidad vendiendo el chocolate vendiendo los productos champú de coco volviendo la hoja de coca algún tipo de producción también transformando la economía en una economía lícita tenemos el mundo por delante llegando en el helicóptero veía ese río inmenso de agua dulce casi limpia tendrá sus líos pero casi limpia ustedes saben lo que significa generar energía limpia y aplicársela al agua en unas instalaciones especiales se genera hidrógeno verde hidrógeno verde es agua y electricidad limpia y tenemos puertos ¿cuánto hidrógeno verde podríamos vender? en manos de la misma comunidad o de empresas públicas que se desarrollen aquí con cooperativas ¿cuánto? si lo que hay aquí es agua y lo que tenemos es potencial de energía limpia si no miramos el pacífico como lo que es que no es el vagón de atrás sino que es la locomotora el racismo en Colombia les impidió ver la locomotora les impidió ver lo que los chinos los rusos los gringos los chilenos los australianos los vietnamitas los malayos si vieron los coreanos y es que todo el pacífico es la zona más rica del mundo solo aquí por racismo una élite política se negó a decir que el vagón que puede hacer que Colombia corra por el desarrollo mundial es el pacífico entonces cómo transformar claro no son ideas que podamos hacer en un año de la noche a la mañana cómo nos vamos con audacia hacia el mar hacia el puerto hacia la energía limpia hacia la educación que aquí bien lo dijeron cuántas sedes universitarias se van a plantear en todo el litoral pacífico los recursos públicos para que el profesorado sea de la mejor calidad posible no es una educación pobre para pobres tiene que ser una educación rica y de calidad para que el pobre salga de ser pobre toda esa realidad es la que tiene que quedar escrita en una agenda territorial y realizada con el recurso Santos decía imitando a Israelí que fue el que dijo la frase el amor está en el presupuesto si todo esto que aquí hablamos no tiene presupuesto o lo bloquean o lo sacan desde Bogotá porque cualquier persona ya dice no pero cómo se van a llevar la plata para el Chocó cómo se van a llevar la plata ya para esas aldeas y dice frases más despectivas y van dejando el territorio que podría impulsar a Colombia hacia el mundo en el olvido y en el atraso Nariño puede ser un departamento de paz incluso incluso yo invitaría al gobernador porque estos días son cortos no alcanzamos incluso aquí nos está la queja no no hemos ido a pisar no podemos cubrir todo en el tiempo que tenemos pero yo creo que si se debe desatar un diálogo regional yo jovencito hice jovencito impulsé uno que se llamó el diálogo regional del Tolima medio medio ahí con lo que sabíamos pero de ahí salió el proceso de paz con el M19 que se hizo en el Tolima entonces un diálogo regional es el encuentro de las fuerzas Nariño tiene Andes tiene Litoral tiene Amazonas es una región interesantísima tiene Ecuador es que miren estas historias la no hay una doble calzada que junte a Colombia con Sudamérica que es nuestro continente como si no existiera Sudamérica como si nosotros yo creo que se creían que estábamos era limitando con la Florida Estados Unidos mirando es para allá cuando estamos es aquí estamos en el corazón de América y dependiendo de cómo pone uno el mapamundi estamos en el corazón del mundo en el camino medio de las Américas y en el camino medio entre la China y Europa una posición hermosa en el que nos trajeron aquí a vivir no solamente la posición vivimos en medio de la hermosura dicen las malas lenguas que por eso nos matamos entonces no hay que vivir esa hermosura pero esa posición que está allí es la que nos puede dar las ventajas para que las posibilidades de Colombia se puedan desarrollar es mirar un mar la posición de Colombia no es mirar las montañas solamente que también sino que es mirar los mares porque al mirar los mares nos damos cuenta que somos el corazón del mundo y a veces como que se nos olvida a veces como que lo perdemos de vista por eso Nariño que está ahí en esa ubicación interesante debe ayudarnos a desarrollar ese diálogo regional decía que fíjense que ahí en esa posición un gobierno bloqueó Venezuela y por ahí no pasaba sino las personas ilegalmente entre otras y un desastre natural una falla geológica bloqueó la carretera al sur es decir Colombia quedó sin ninguna conexión con Sudamérica pero no solamente por un desastre natural o por un sectarismo político lleno de odio sino también mentalmente es que creemos que Sudamérica no sirve y por eso las dobles ¿cómo se llama? los troncales 4G los dobles carriles no van a Sudamérica no van ni a Venezuela no van ni a Ecuador mucho menos a Perú que no podríamos nosotros no vamos ni al otro lado del mar ni vamos a nuestros vecinos por tierra entonces que estamos pensando de nosotros mismos si una economía no se puede desarrollar sino volcándonos al mundo cuando se trae la fibra óptica es para volcarnos al mundo porque lo podemos ver a partir de estos cacharros de la televisión saber qué pasa en el mundo cuando hacemos infraestructuras es para lo mismo si nos concentramos en el tema de la coca pues terminamos es viendo la televisión nacional mostrando las masacres las masacres en nuestro propio territorio con nuestra propia gente negros matando negros e indígenas matando indígenas dividiéndonos en lo peor que se puede hacer que son las divisiones que causa la sangre que causa la venganza eterna y de ahí en círculos de violencia permanentemente autodestruyéndonos las ganancias se las llevan para México y España y ahí sí para la Florida y aquí ponemos nosotros los muertos pues llegó el momento de cambiar el territorio para ponerlo en función de la gente del territorio no es una invasión aquí es el desarrollo de la población para que nos ayude a toda Colombia a poner la locomotora que nos junte con el mundo por tanto un diálogo regional gobernador diálogo regional por la paz pero la paz es el desarrollo de la gente no es como se mueve un fusil y se entierra en un lugar que lo habrá porque si los fusiles no tienen razón de ser pues se dejan oxidar pero la paz es fundamentalmente el desarrollo de la gente entonces ese diálogo regional puede ayudar a que todas las organizaciones populares de Nariño se hagan poder en el territorio sean poder y que quienes están armados simplemente decidan ante el acuerdo del pueblo de la región dejar las armas abandonarla porque habrá un camino mejor una posibilidad mejor que estarnos matando entre nosotros mismos yo dejo aquí ya tendremos que salir para otro lado pero entonces vamos recogiendo este esfuerzo con la gente para presentar el cómpis de la región litoral pacífico y a prestarnos a la hermosísima tarea de hacer la paz en el territorio gracias muy amables el pueblo está contigo y y y y y y